Bienvenidos. Bueno, hoy me encuentro en un parque pasando un rato agradable, donde hay mucha vegetación, donde se siente el olor a césped recién cortado, donde han regado las plantas, donde puedo ver flores, donde se siente paz. De verdad que a uno lo que le gusta es sentir como... Hay momentos, pues, hay momentos para todo, momentos para bailar, reírse, momentos para pasear, caminar, y hay momentos que necesitamos tener así como un poco de tranquilidad. Bueno, yo feliz de encontrarme aquí en este sitio, en donde... Bueno, no hay mucha gente, vamos a enseñarle un poquito para que puedan ver. Les voy a mostrar un poquito, porque... Bueno, aquí yo me encuentro en Lima, Perú, en una zona muy bonita, en donde todos los días veo de que riegan las plantas, las cortan, las arreglan. Bueno, por aquí les voy a mostrar para que ustedes vean. Una zona muy bonita, donde la gente pasea, vienen, hacen ejercicio, que están con sus perritos también, que los llevan a pasear, a poder también ellos sentir tranquilidad, porque ustedes saben que los animales, ellos obedecen mucho a sus dueños. Y también ellos necesitan desestresarse, porque si están en una casa todo el tiempo, ellos necesitan poder hacer sus necesidades con tranquilidad, que nadie los moleste. Y bueno, también el dueño, he visto que hace sus ejercicios. Mire cómo se ven aquí las plantas, mire, las rosas, hermosísimas. Bueno, estoy disfrutando de los árboles, de la naturaleza, porque uno necesita este tipo de ambiente, ¿no? Poder caminar, respirar, sentirse uno que está vivo. Así que, hermoso, de verdad que me encanta. Aquí me quiero sentar un poquito para que puedan ver sus plantitas, estas plantitas. Miren, todos es así, generalmente los parques, los parques que hay en muchas zonas de Lima, son así. Bien cuidaditos, hay mucha vegetación. Es hermoso, este es un parque muy grande, donde pueden venir mucha gente, los niños, pues, a montar su bicicleta, hay también para hacer ejercicio. Hay perritos también que están con sus dueños, no sé si lo ven por aquí. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Los parritos también, distrayéndose un poco. Es bonito, pasarla bien. Ay, respirando aire puro, fresco, que es lo que uno necesita, ¿no? Me encanta. Bueno, decirles que la vida es así. Estar aquí en este mundo para poder pasarla bien, distraernos. Y te cuento que estoy haciendo unos videitos de cantantes, de artistas, de personajes, que me parecen muy bonitos porque nos edifican y podemos conocer un poquito más acerca de estas personas que son igual que nosotros, pero que se destacan, pues, por su talento, de la música. También estoy haciendo unas citas de personas de la época de antes, pues, filósofos, en donde ellos explican pensamientos que nos edifican. Así que, bueno, he querido hacer este video para poder enseñarles un poquito acerca de estos sitios bellos. Qué bonito. Bien cuidadito todo. Bien cuidadito todo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué hermosa! La gente las cuida, no las dañan, solamente las admiran, miren qué belleza de rosa. Hay varios colores, miren, naranjada, roja, amarilla, esta que tiene dos colorcitos, miren cómo se ven los jardines, cuidaditos, miren más cantidad de rosas, hermoso. Para admirar la naturaleza. Así que gracias y nos vemos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!